El gordon blue Vamos a preparar en esta ocasión el gordon blue consiste en una cortada de lomo de cinta en forma de libro y que rellenaremos con queso, jamón y le daremos un toque con foie salpimentaremos y posteriormente rebozaremos con pan rallado y huevo ya tenemos preparados aquí otros unos nueve y posteriormente rebozaremos salpimentamos un poco de pimienta y procedemos al relleno ponemos el queso el jamón serrano y ahora le daremos el toque con el foie luego le dará un sabor muy exquisito cerramos el libro y posteriormente y posteriormente rebozaremos procederemos ahora a preparar el rebozado de los libros del gordon blue tenemos dos opciones o con pan rallado normal que es más fino también tendríamos la opción de utilizar para preparar el pan con que es como el pan rallado normal pero más gordo queda más crujiente es otra manera de hacerlo en esta ocasión vamos a prepararlo solamente con el pan rallado normal más fino tenemos dos opciones también podemos pasarlo por huevo y luego por harina y echar a creír o como lo voy a preparar que primero lo haremos con pan con huevo escurriremos y lo volveremos a pasar por pan rallado de este modo queda cuando lo pasemos por el aceite para freírlo un poco más crujiente y más compacto este es el aspecto que tiene incluso conforme está lo podíamos congelar y usar cuando nos hiciera falta procederemos entonces a preparar todos los libros de Gordon Blue que tenemos preparados vamos a preparar un segundo libro de Gordon Blue en plan un poco experimental y lo que haremos es pasarlo primero con pan normal lo pasaremos por huevo y en esta ocasión lo pasaremos también por panko y probaremos a ver qué tal queda el crujiente es más gordo más grueso entonces quedará diferente pero bueno al final lo importante yo pienso que es la calidad que pueda tener el cerdo que hemos hecho el lomo de cerdo de los libros de Gordon Blue y lo único que varía es el modo de preparar el rebozado para posteriormente hacer el frito así es como queda entonces probaremos de las dos maneras y a ver qué tal queda a la hora de presentar el plato vamos a proceder a freír el Gordon Blue añadiremos la sartén ya está caliente aceite de oliva y a temperatura media cuando esté caliente empezaremos a freír mientras iremos haciendo las patatas que es lo que nos hará de guarnición y ha cogido temperatura y vamos a ponerlas a freír haremos primero la que lleva el pan rallado normal y luego haremos la otra la que lleva el pan chino porque siempre soltará más y puede que al dejar sustancias se queme el aceite el pango tiene ese inconveniente la miga es mucho más gorda entonces al depositarse en el aceite siempre queda más restito y se quema vamos a darle la vuelta ya ha cogido un color dorado ya tenemos la del pan rallado normal casi hecha y ahora hemos rebajado al mínimo el fuego y vamos a añadir la que lleva el pango ya está soltando más cantidad de pan rallado porque es más gordo y no se pega tanto hemos bajado al mínimo el fuego y ahora a esperar poniéndolo al mínimo lo que conseguimos es que el queso que lleva dentro el foie y el jamón se fundan a una masa homogénea y cuando cortas que ya lo has emplatado tiene un sabor extraordinario vamos a retirar el gordo que lleva el pan normal y dejamos el pan con que vaya haciéndose poco a poco vamos a darle la vuelta ya va dorando poco a poco y esperaremos a que termine de dorar para emplatar bueno ya tenemos el gordo que lleva el pango tostado dorado y el queso está empezando a fundir y a salir retiramos y emplataremos vamos a emplatar en una fuente para que nos quepa bien y no tengamos ningún problema colocaremos el gordo con el pan rallado normal el que lleva el pango el queso fundido se está saliendo tendrá un sabor extraordinario añadimos las patatas bien doradas y este es el resultado buen provecho es el resultado el hendol que se está haciendo es el resultado que se está es el resultado que se está que se está que se está Gracias.